Aquí alteramos los sentidos, ahogamos la lucidez Los muertos siguen vivos aunque no los pueda ver El jíbaro, la droga, la esquina y el poder Y amarrate la Nike por si tienes que correr Captain, ¿cómo no voy a volver? Si después de la mierda ya he probado la miel Si después de esa merca ya no puedo ni ver Soy el niño jugando cuando empieza a llover Check, ¿cómo no quieres que viva entre males? Y en mis ojos cargo mares, corazones con puñales Lágrimas que no me salen, tú y mi alma entre fractales Yo sigo en un precipicio entre genios inmortales Buscándole a todo un sentido y no lo tiene Siempre siendo tan complicado, así soy yo Pero al final he divertido, motherfucker Aunque no duela demasiado y busca lo que quieras No te quedes atrás, acaba los de frentes y te quitan la paz Y yo busco una salida aunque no quiera escapar Y no abrimos las ventanas aunque pienses campar, ¿ok? Del agua al lado del charco Niño salvaje, mamá Sé lo que estamos buscando Entre los vicios y otra Ellos quieren la cream, no son de verdad No es lo que vamos a hacer, no saben ni la amistad Málaga, Medellín, crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Ellos quieren la cream, pero no son de nada No es lo que vamos a hacer, no saben ni la amistad Málaga, Medellín, crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Aquí anulamos los sentidos, ahogamos la lucidez Y ahora mírame, ella no sé beber sino leer Los niños salen temprano y vuelven al amanecer Esos hombres se están matando por dinero y poder Yo solo voy con pura sangre Como caballos árabes, venga parce, háganle Y esa parte ya la sé Cuando llegan los malos a ponernos manos pa' la pared Ya escondimos la droga y no la ven Porque la calle fluye como agua del grifo Y nunca duerme, aquí todos buscan su pellizco Ella solo era una arpía que me tenía bajo su hechizo Cuando entraba por la puerta sin vestir a los crucifijos En esta selva, cazadores y presas Tanto al rico como al pobre le llega la fecha La muerte está y siempre hay acecha Si haces algo malo no levantes sospecha Levanta de la cama porque el tiempo apremia Cualquier día es un buen día pa' salir de la miseria Sal fuera pa' ganar tu feria Si no estás vida te roba la comida como una Atenia No nos quieren muertos, tampoco vivos Sin sueños pero bien dormidos Que la presa esté suelta pero siempre a tiro Ser tan sencillo es una condena Ellos quieren la cream, no son de verdad No es lo que vamos a hacer, saben ni la mitad Malaga Medellín crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Ellos quieren la cream pero no son de na' No es lo que vamos a hacer, saben ni la mitad Malaga Medellín crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Métricas frías Métricas frías Métricas frías Málaga Medellín Bless you bro